Un asunto de gran importancia en términos de conciliación fue la implementación del protocolo de actuación para casos de intentos de linchamiento en el Estado de Puebla. En 2022 se presentaron 22 intentos de linchamiento, en los que se consideró a 36 personas retenidas, de las cuales se logró el rescate de 35. Desafortunadamente, un evento de este tipo se consumó en el municipio de Huachinango en junio del año que se informa. Estamos conscientes que debemos redoblar esfuerzos para evitar víctimas mortales.